Yo soy el hito mix Montándola bien duro Adivina que te gusta El hito mix Oro in the style Empuja, 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 empuja La gente cuando escuchen girando Yo quiero ver a todo el mundo dando vueltas Girando todos, girando Girando todos, girando Girando todos, girando Girando todos, girando Muévete mamita, quiero que lo estés tirando Muévete mamita, quiero que lo estés bailando Muévete mamita, quiero que lo estés tirando Muévete mamita, ven y muévete mamita Muévete mamita Muévete 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 Y ahora sí para todas las mujeres que les gusta moverlo rapidito Vamos a ver una mano en la cabeza y una mano en la cintura Porque esto dice 1, 2, 3, 3 T-T-T-R-A-N-O, T-T-T-T-A-N-O, T-T-A-N-O-T-T-A-N-O-T-T-A-N-O-T-T-A-N-O-T-A-N-O Empujar, 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 empujar Espuja, brau Menea, 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 menea Brau, brau, brau Menea, 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 menea Brau, brau, brau Y este es el baile del trau currau Con el pelón del micrófono You know Yo soy el Mito Mix Mito Mix Oriente Style Oriente Style